Desde esta tribuna queremos levantar la voz para exhortar al Instituto Nacional de Migración por conducto de la Secretaría de Gobernación, así como a la Secretaría de Salud para que de manera coordinada establezcan un protocolo sanitario especial o extraordinario, así como las acciones y o medidas necesarias para la revisión y detección de las personas provenientes del país de Sudáfrica y de países europeos que arriban en los diversos aeropuertos internacionales y puertos marítimos de nuestro estado, con la finalidad de evitar la propagación y contagio de la nueva cepa variante del virus SARS-CoV-2.